Les voy a leer Fred y la caja de libros. De Ole con Edke. Fred encontró en el desván un sombrero y una caja llena de libros viejos. El sombrero le sentaba de maravilla. Y como todavía era muy pequeño para irse a la cama, decidió comprobar si los libros le servían para algo. El libro número uno hablaba de los bosques del Gran Norte. Animales peligrosos saltaban de árbol en árbol buscando algo para comer. ¡Qué aburrido! Dijo Fred. Nunca me han gustado las historias de animales. Y agarró de la caja el libro número dos. ¡Ajá! Un policíaco. Vaya si era policíaco. El primer capítulo ya resultó de lo más emocionante. El detective cayó en una trampa al acudir a los alrededores del puerto. Allí le esperaba un bandido armado que no tenía buenas intenciones. Un viento frío venía del mar. El detective no vio la sombra que apareció de repente en su espalda. Fred ya tenía más que suficiente, así que soltó el libro número dos. El libro número tres parecía mucho más tranquilo. Un auténtico libro para niños. ¡Vamos a ver! Trata de una niña pequeña y de un perro pequeño que era tan pequeño que no molestaba nada. Pero de pronto se levantó un huracán que se llevó por delante a la niña pequeña, al perro pequeño y a la casa pequeña donde vivían. ¡Casas voladoras! ¡Qué tontería! Dijo Fred decepcionado y abandonó la lectura. En algún lugar de esta caja tiene que haber un libro serio. Este parece interesante. Es el relato de un viaje. En el libro número cuatro un valiente explorador narraba sus aventuras en el polo. No faltaba nada. Había temporales de nieve, trineos, osos polares. A pesar de ello Fred se sentía descontento. ¿Para qué se tomaba aquel explorador tantas molestias solo para descubrir el polo norte? Si está arriba del globo terráqueo. Lo sabe todo el mundo. Se terminó el libro número cuatro. Tal vez tenga más suerte con el número cinco. Veamos. Un libro de piratas. A Fred siempre le habían gustado las historias de piratas. Empezó enseguida a leer. El libro era realmente interesante. Pero Fred se preguntaba por qué tenía una extraña sensación. Por fin se dio cuenta. Lo leí hace dos años. ¡Claro! ¿Y el libro número seis? El libro número seis era la historia de la casa de una ballena. Y Fred ya estaba cansado de navegaciones. El libro número siete tenía buena pinta. Una novela de ciencia ficción. Pero muy antigua. Seguro que la habían escrito hacía más de cien años. ¡Ridículo! ¿Para eso me leo un cuento? Dijo Fred. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Efectivamente el libro número ocho era un cuento. Un cuento realmente interesante. Unos monstruos terribles habían capturado a un niño pequeño. Tenían extraños poderes que les permitían hacer todo tipo de barbaridades. Y justo en el momento de más tensión, cuando Fred necesitaba saber cómo seguían las cosas, se acabó la historia porque el protagonista lo había soñado todo. Fred no pudo soportarlo. De todos los trucos baratos, este es el más barato. Todo era un sueño, gritó Fred. No, gracias, dijo Fred. Es suficiente, se acabó. Fin. Esto ha sido todo. Y no leyó más. Y se fue. Y dejó la caja vacía. De pronto entró un lobo, tomó la caja y se la llevó. Para mí que este lobo estuvo espiando a Fred y quiere ver verdaderamente qué hay en el resto de los libros. Y colorín colorado, colorado, colorín. Este cuento que se titula Fred y la caja de libros llegó a su fin. Gracias. 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 Gracias.